El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy la demanda de rectificación al conseller Vicente Marsa, que ha dejado fuera las escuelas concertadas y privadas del plan Proa Plus, algo que desde el equipo de gobierno no comprenden. Una excusa en la que está diciendo que como no le da tiempo que el 31 de diciembre, a finales de diciembre, es cuando recibe la resolución, no le da tiempo para realizar el programa Proa. Solo lo puede hacer en el centro de titularidad pública. Declaración institucional que ha sido aprobada gracias al apoyo de Vox, que se mostraba crítico con la gestión de Marsa. Están más preocupados de seguir financiando a esa asociación que representa el aquelarre separatista como Escuela Valenciana, que en verdaderamente tratar a todos los niños por igual, con independencia de si estudian en un colegio público o en un colegio concertado. Por parte del equipo de gobierno, eran claros. Creo que va siendo hora de que el señor Marsa gobierne para todos los niños y niñas, de esta comunidad valenciana. Respuesta por parte de Compromís que no se ha hecho esperar. Denuncian que Julia Llopis siempre lleva a pleno la defensa de la concertada, pero no de la escuela pública. ¿Quién es la sectaria? ¿Quién discrimina? ¿Quién gobierna solo para una parte de la comunidad educativa? Y desde el Partido Socialista sacan a colación el plaedificant. Porque cuando es usted la que se enfrenta a la burocracia, todos tenemos que entenderla. Pero cuando quien se enfrenta a los trámites administrativos es el Consejo, poco menos que hemos de exigir su aplicación inmediata. También se ha aprobado una declaración institucional para conocer los datos actualizados de la pandemia en Alicante. Según el ayuntamiento, desde que empezara la tercera ola no han recibido datos actualizados de la incidencia en la capital de la provincia. Seguimos sin tener información al respecto de cómo va la pandemia en la ciudad de Alicante, algo que es realmente inaudito. Vox va a un paso más allá y acusa a la Generalitat de manipulación. Más que una política, nosotros lo vemos como una propaganda, pero una propaganda del manual del manipulador. Defensa por parte de los partidos del Botanic y críticas al grupo liderado por Mario Hortolá, al que preguntan si existen pruebas de sus acusaciones. Además, el equipo de gobierno ha propuesto sumarse a la moción de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con ocasión del Día Internacional de la Mujer.